Actuar esa selectividad, ese carácter selectivo, es uno deje aparte hechos importantes de valor, pero bueno, para eso estará la crítica. Otro error importante en esta historiografía es la de la focalización de los estudios en las traducciones, no en los traductores. Fijen ustedes que Tedil tituló su obra, los traductores en la historia, y hasta entonces solo nos habíamos fijado en las traducciones. Es una pena, si la historia debe tener un efecto magistral tenemos que partir del ser humano, que con su actividad traductora puede conmover, enriquecer y en todo caso modificar una sociedad. Vuelvo a la traducción de la Biblia, o a la carmañola de Venezuela que fue el himno traducido, pues fue el himno que movió toda la independencia, o en fin, tal que sería una recién o no sería una recién, que sí, se siguió pues toda la subrelación anti-española, y por eso tiene razón BIM cuando propone como uno de los principios metodológicos la centralización del estudio en el sujeto, sujeto traductor, sujeto traductor. Pero ¿quién es el sujeto traductor? ¿Sólo la persona o todo su contexto? El bueno de Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mi circunstancia, y naturalmente el sujeto de la historiografía, pues es la persona que hace esa traducción y su circunstancia, y es una cuestión difícil de determinar quién hace la traducción, pues es una cuestión de límites, como se dice ahora, de límites poliédricos, porque en esa traducción interviene el autor de la misma, el editor, las corrientes científicas y literarias, el público, etcétera, etcétera. Yo he traducido ahora, acabo de entregar las primeras pruebas y ya me han venido las segundas, un filósofo muy famoso, Peter Sloters, ¿por qué se traduce a ese señor al español? Pues porque una señora ha movido eso, una señora que es la directora de la editorial Silvana, pues me ha encargado, y es ella, si no yo no lo traduciré, a quien es el sujeto de la traducción hay que compartirlo, ¿no? Y el lector, por supuesto, y el corrector de estilo que está apuntando toda posible dificultad, etcétera, etcétera. Bueno, voy a pasar para, por si acaso quieren dedicar preguntas, al último, o al penúltimo y último punto, la servidumbre de lo literario, temática y metodológicamente. Y quizá sea esta la más importante limitación de la historiografía de la especialidad, porque es muy, naturalmente, la importancia del trabajo del autor se da en el, en el, en el texto literario, en el texto literario, pero es que el texto literario no sólo puedo, no es porrego analizarlo desde el punto de vista intraliterario, por ejemplo, si yo pongo la traducción del cotidiano de Castiglione al español, puedo decir que esta, que esta traducción estuvo muy bien hecha, que propagó en España el estilo toscano, por así decirlo, pero más allá de eso yo tengo que ir a determinar cuáles son, cuál fue la función social que esta traducción tuvo en la España del 16. A lo mejor el mismo Inca Garcilaso, que por cierto sí que lo leyó, pues a lo mejor se dedicó a la traducción de los diálogos de amor por haber leído el cotidiano. Y entonces por eso digo, no se debe limitar sólo a lo inmanente de la disciplina. Estoy haciendo una traducción de un texto literario, voy a analizarlo desde los planteamientos de la literatura, no, falso, hay que salir, hay que salir hacia la sociología, hacia la historiografía general. Y es que junto a eso también hay que analizar, hay que considerar, todas las traducciones no estrictamente literarias, como por ejemplo, hablando del cuadro español del siglo XVI, se hicieron traducciones de Leonardo da Vinci, se tradujeron las obras de Duqueño, a lo mejor las obras de Duqueño, traducidas, tuvieron su influencia en Velázquez, como así fue en efecto. Por eso digo que esta es una servidumbre importante, salir de lo literario, investigar todo aquello que se haya traducido, siempre dentro del epígrafe este que hemos denominado traducción perenne o traducción duradera, aquella que se encuentra en una biblioteca y que se pueda testimoniar en una biblioteca o en un archivo. Y la cuarta servidumbre de esta historiografía, pues es el predomino de lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Miren, habría que... Esto lo he puesto ahí como ejemplo, no es un cuadro expresionista, sino es un cuadro de la historiografía que hoy en día se hace. Que se quiere tipificar, pues eso, se quiere tipificar la historia de la traducción como a base de esquemas de tipo cuantitativo. Por cierto, yo entiendo lo mismo que entendería en un cuadro abstracto de Tapies, por ejemplo. No entiendo nada, pero ahí está. No, cuantificación. Y si no, pues la alternativa son los quesitos estos o las torres o los... No, yo creo que hay que ir a lo cualitativo. Habría que añadir que hay que orientar la exposición historiográfica de la actividad traductora de servicios cualitativos, acierto o desacierto, de una traducción, efecto positivo o negativo en el estado cultural del conjunto de receptor, calidad y un fin se queda de inversión con relación a la estética de la misma, aunque sin introducir los horizontes de la disciplina. Pues considerar los parámetros de calidad que sigue esta historiografía que asciende los límites del trabajo historiográfico y lo haría derivado hacia el ámbito de la actividad de la atracción de la que también hablaremos. Entonces, una historia de la atracción concebida con criterios humanistas que la inserten en la historia general de la cultura viene a poner de cabeza los estudios de la atracción teóricamente hipertrofiados desde que nacieron. La historia de la atracción considera lo que es la actividad y la teoría la moraliza. Pero, efectivamente, debe ser una historiografía que salga de sí misma, que no se quede en la consideración exclusiva de los textos finales en los microsistemas de destino, sino que pase la frontera de los efectos sociales, políticos o culturales que estos produjeron. El hecho de que todavía, hoy en día, se hagan en Inglaterra ediciones del libro de Hitler, Mein Kampf, Mi Lucha, o de que Harry Potter genere un problema político en Cataluña, porque no se traduce al catalán, nos está diciendo que la atracción puede costar vidas o salvarlas, mejorarlas, complicarlas o endeorarlas. Y esto más allá de esa teoría que propuso Kohler de los textos socialmente relevantes o los efectivos. Más allá, él decía que los textos socialmente relevantes eran los que producían aquellos que podrían tener consecuencias reales para el usuario. Si yo traduzco más unas instrucciones de uso y meto en vez de la enchufe, y meto los dedos en el enchufe, pues naturalmente no es difícil. Mientras que en la estética, pues en el texto estético literario, pues bueno, simplemente tengo que reproducir la esteticidad y eso no es raro. Digo que más allá de la historia de la traducción, pues los efectos de la traducción son mucho más importantes. Tenemos que explicarnos la historia del pasado. Y cuando se den cuenta de que sin traducción, sin los traductores, dada la actual constitución babélica de nuestro mundo globalizado, y esperemos que dure y no sea borrada por la pobrecidad de la coine anglófona, porque si no desapareceremos los traductores, no podríamos convivir y quizás ni siquiera coexistir. Quizás entonces todos esos receptores y usuarios de los fenómenos de la traducción, sociólogos, historiadores, instituciones internacionales y demás, prestarían mayor atención al derecho de la comunicación entre las lenguas y las culturas y quizás entenderían mejor su propia historia general y finalmente, ¿por qué no? Tendrían una mayor consultación también económica a los traductores. Como me quedan muchas páginas todavía, voy a ver si queda alguna diapositiva, las tareas de la nueva historiografía sería fundamentalmente la visión trascendente y sobre todo la periodización específica, una periodización específica de la historiografía de la traducción. Yo no puedo decir sin más, pues bueno, la traducción en el siglo de Luis XIV. ¿Por qué? Pues porque eso es para la historia general. Pero tengo que desarrollar aquellos parámetros que han determinado la práctica de la traducción durante más o menos esa época. Posiblemente sería más conveniente hablar de las bellas infieles. Pero esas bellas infieles, ese concepto, bellas infieles, no se podría aplicar a Alemania porque ese concepto no existió en Alemania y ese concepto tampoco existió, por ejemplo, en la traducción de la administración francesa. Por eso digo que hay que combinar, hacer una combinatoria de períodos de epígrafes clasificatorios muy importantes. En resumen, la historiografía actual de la traducción debería orientarse a la obtención de los diversos y sucesivos cuadros fenomenológicos, digo fenomenológicos, es decir, aquello que en un análisis de una época destaca como rendimiento de una traducción que la actividad traductora ha trazado en el transcurso del tiempo, integrando todos los factores determinantes de la misma, contexto económico, contexto social, contexto cultural. Y esto, por ejemplo, en la obra de Arifanhoff, Spach, de la traducción de la axila, no lo ve, y eso habría que recuperarlo. Segundo, a la determinación del efecto histórico en su época, en su contexto, es decir, a la determinación del efecto histórico que tuvo. Lo anterior es el influjo que tiene el contexto económico, social y cultural sobre la traducción y, en el segundo punto, es a la inversa. Bien, de ahí, bien, dice, de Central Object, de Human Translator, bueno, si, esto era anterior para antes, a la fijación y establecimiento de términos, conceptos, categorías, historiográficas fácilmente utilizables en el manejo de la disciplina como, por ejemplo, la traducción de las bellas infieles o la escuela de Toledo o la escuela Abasí sirvan de, después se desmitifiquen o no, pero hay que obtener conceptos propios de la historiografía a la creación del elenco de traductores que con su actividad han marcado ese cuadro de época y figuran con derecho propio por el número, la calidad o la eficacia de sus traducciones en la historia general y en la disciplina y ojo que digo que la calidad es solo uno de los factores o de los criterios porque ya digo una traducción puede ser muy mala y sin embargo puede ser muy efectiva yo no sé si a lo mejor pongo por caso si la traducción al español de mi lucha de Hitler pues fue buena o mala pero efectiva así que fue ¿no? o las traducciones pues de cualquier actor de cualquier autor si han sido buenas o malas pero a lo mejor han difundido al autor y le han hecho presente en un polisistema de llegada ¿no? bien y a la determinación y deducción de los marcos generales de estética traductiva fijando en qué medida los componentes funcionales estilísticos y estructurales de los textos originales se repiten en los textos terminales y si de estos resultan primero una traducción adecuada muy adecuada con relación al gusto de la época y segundo una corriente de pensamiento traductivo que haya determinado el modus operandi del traductor no sé en resumidas cuentas añadiendo la determinación del papel que la traducción ha tenido en las identidades nacionales y esto es muy importante estamos llamados a hacer fundamentalmente la historia de los países la historia de la traducción de los países en los que estamos yo no conozco todavía una historia de la traducción del Perú dice el rector Iván porque sabe que algo se está haciendo pero es perentorio porque todo esto será una tarea fundamental a la hora de constituir el panorama literario y cultural del país donde les ha tratado en resumen si como dice George Tainer toda cultura es una serie de traducciones la historia de la traducción que está en el núcleo de toda analítica cultural y tal es la tarea del historiador de la traducción que también debe ser el traductor es decir el traductor también yo creo que no debe limitarse al hecho de traducir sino que debe aportar siempre algo a la propia historia la analítica cultural desde la perspectiva de la traducción perdonen ustedes que haya tenido que suprimir tanto pero bueno hay que atenerse a algo así que se han librado de hasta 23 páginas y por la 17 pues esto se han